Algunos dicen que la pregunta más trascendental en la vida es, ¿existe Dios? Yo diría que la pregunta más importante es, ¿conozco yo al Dios que existe? ¿Cuánto sé de Él? Lo conozco personalmente. El estudio de Dios según su revelación a través de las Escrituras, es el estudio supremo de por vida. Eleva nuestros pensamientos. Afianza nuestros nervios. Purifica nuestros motivos. Expande nuestra confianza. Y fortalece nuestra influencia. Es el más excelente tema que jamás pudiéramos estudiar, pues Dios es la cúspide de toda realidad. ¡Gracias! 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 Descubra más sobre Dios, un poco más de lo que sabe, y acérquese a Él, más de lo que ya está. Y ahora, con ustedes, el Dr. Jeremiah. La fidelidad no es simplemente un valor o virtud anticuada. Es el eje de la integridad, sinceridad, fiabilidad y honradez. Es aquello que une la cultura. Sin ella, las relaciones no sobreviven y la sociedad no funciona. La fidelidad es fundamental en la persona de Dios. Sin la fidelidad de Dios, el universo sería errático e impredecible. Los planetas saldrían de sus órbitas. Las leyes naturales no podrían ser. Y el sol brillaría a su antojo. Sin la firmeza de Dios, no habría orden en el universo. La Biblia dice, Él es antes de todo. Y en Él, todo se mantiene unido. Hoy, compartiré valores esenciales, sabiendo que la fidelidad de Dios lo empoderará cada día. Acompáñenme en esta edición de Momento Decisivo. ¿Cree conocer a Dios? Es hora de pasar de conocer sobre Dios a conocer a Dios. En el nuevo libro, El Dios que usted tal vez no conozca, el Dr. Jeremiah le presenta las cualidades eternas que Dios reveló de sí mismo, que hacen de Él quien es. El Dios que usted tal vez no conozca es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y con generosa donación de 75 dólares o más, recibirá el set completo, que comprende del libro, la guía de estudio, los 10 mensajes en formato CD o DVD, y el marca páginas, Conociendo a Dios. No pase otro día sin experimentar personalmente la bondad de Dios, su poder y presencia en su vida. Ordene el libro, El Dios que usted tal vez no conozca, o el set completo. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el marca páginas, Conociendo a Dios, un recordatorio diario de la presencia de Dios y su poder en su vida. Reciba el marca páginas, Conociendo a Dios, absolutamente gratis. Cuando se ponga en contacto con Momento Decisivo, hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. Jeremiah, con su mensaje, Conociendo a un Dios fiel. La fidelidad no es simplemente un valor o una virtud anticuada. La integridad es el núcleo, lo que une nuestra cultura. Sin fidelidad, las relaciones no sobreviven y la sociedad no funciona. Es algo vital en esta tierra. En otras palabras, sin la fidelidad de Dios, el universo sería errático e impredecible. Los planetas tambalearían en sus órbitas. Las leyes de la naturaleza no serían fiables. Y el sol brillaría cuando quisiera. Sin la fidelidad de Dios, no habría estabilidad en el universo. Sabían que en Colosenses 1.17 dice de Jesús, Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La fidelidad de Dios es la que sostiene al mundo. Si Dios retirara su mano de esta tierra, todo sería un caos y se extinguiría. El Salmo 89.2 declara que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Y en Génesis, tenemos una promesa que, para mí, es la gran ilustración de la fidelidad de Dios. Después del diluvio, Dios prometió, Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Se bien que, desde esa promesa, hemos sembrado y cosechado, cada año, frío y calor, cada día, invierno y verano, día y noche. Nunca ha fallado. En la estabilidad de la creación, está la consistencia de Dios. Debemos sentirnos muy agradecidos. En el himno sobre la fidelidad de Dios, hay un verso que dice así, La noche oscura, el sol y la luna, Las estaciones del año, también, Unen su canto, cual fieles criaturas, Porque eres bueno, por siempre eres fiel. Vengo a decirles que se puede confiar en nuestro Dios. Siempre, eternamente, pueden confiar. Él nunca olvida, nunca vacila. Él nunca falla, siempre cumple su palabra, Y no hay posibilidad de que Él cambie, nunca. La Biblia dice que la fidelidad es el atuendo que lleva Dios. Isaías 11.5 Y será la justicia cinto de sus lobos, Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Al reflexionar en ello, Es interesante, ¿por qué tanta gente es infiel hoy? En mi investigación para este mensaje, Me encontré con varias estadísticas sobre la infidelidad en el matrimonio. Pero es deprimente, y no quiero contárselas. No es bueno. Algunas personas son infieles porque son muy perezosas para hacer lo que prometieron hacer. Otros son infieles porque se rinden y no tienen la resistencia para el largo plazo. A veces es el resultado del deseo, el miedo, o la debilidad, o de la pérdida de interés o influencia externa. Pero nada de esto, nada de esto afecta a Dios. En el Antiguo Testamento, leemos, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no lo ejecutará. El Salmo 119.90 dice, De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por eso, el profeta Jeremías escribió, Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Sabían que la palabra hebrea para fidelidad en este texto es la palabra amán? ¿Sí? De ahí se deriva la palabra amén. Eso significa, así sea. Así que, cuando usted dice amén a lo que estoy predicando, está diciendo que así sea, pastor. Dios es el amén de cada una de sus promesas. De hecho, hay un versículo en 2 Corintios, Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La fidelidad de Dios está en el centro de su creación y reside en el núcleo de su revelación, la Biblia. Porque fidelidad significa mantener la palabra. Vamos a desglosar esta enseñanza. Quiero que vean cómo les afecta. Los atributos de Dios son grandes temas de estudio, pero no son conceptos abstractos. Tienen un efecto inmediato y profundo que cambia nuestra vida. No hay un tema más relevante para ustedes y para mí hoy en la ley de Dios o en las bibliotecas que la fidelidad de Dios. Hay cinco maneras en que su fidelidad nos afecta. Primero, la fidelidad de Dios suprime la preocupación. ¿Hay alguien preocupado aquí hoy? No levante la mano. O estará preocupado por haber levantado la mano el resto del día. Pero todos tenemos tendencia a preocuparnos, ¿no? Y ahora, más que nunca antes, porque hoy hay muchas más cosas que preocupan. Pero la fidelidad de Dios nos permite tener total confianza en sus promesas. Nos libera de las garras de la preocupación. En Hebreos 10.23 dice, Fiel es el que prometió. Es decir, Él va a cumplir su promesa. Todas sus promesas para cada momento de nuestra vida son tan ciertas como su carácter. La Biblia habla de Jesús como el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Su resurrección es señal y sello del poder de Dios. Él declaró que volvería de la tumba. ¿Y qué hizo? Volvió de entre los muertos. La Biblia termina declarando con poder. Dice en Apocalipsis 22.6, Estas palabras son fieles y verdaderas. Es como si fuera una postdata de la Biblia sobre su contenido. Uno de sus últimos versículos dice, Pueden contar con esto. Estas palabras son fieles y verdaderas. El escritor de los Salmos lo expresó así, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Hay una promesa en la Biblia para cada situación de la vida. Y ninguna promesa de Dios fallará. Ni la más mínima jota o tilde. Vivir esa verdad lo librará de las garras de la ansiedad y la preocupación. Cuando puede dar un paso atrás, sin importar la dificultad, Y ser consciente que el Dios que creó el universo, El Dios que hace que el sol salga cada día y que se ponga de noche, Que las estaciones vayan y vengan, Y todas sus otras promesas nos permiten ver que nunca han fallado. Es el Dios que tiene el control de su vida y de la mía. Nunca olvidaré un funeral que celebramos en esta iglesia hace algunos años por una tragedia. Y el marido de la mujer que murió se paró aquí y dijo, La gente me pregunta todo el tiempo, ¿Cómo enfrenta esto? ¿Cómo maneja esto? Y él solo dijo, Yo confío en Dios. Confío en Dios. La fidelidad de Dios suprime la preocupación. Su fidelidad garantiza respuestas. Porque Dios es fiel, tenemos confianza cuando oramos. Podemos tocarlo inmediatamente. El Salmo 143, 1 dice, Escucha, Señor, mi oración. Atiende a mi súplica por tu fidelidad y justicia. Respóndeme. ¿Cómo sé que Dios escucha mis oraciones? Porque su naturaleza es ser fiel, ser constante, consistente y acudir a nuestro auxilio. Jeremías declara, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La fidelidad de Dios nos protege del mal. Dios es fiel en guardarnos del mal y del maligno. A menudo subestimamos el peligro espiritual que nos rodea. Jesús nos instó a pedir protección. Dijo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Preparando este mensaje, empecé a relacionar el atributo de la fidelidad de Dios con mi protección. Y leí segunda a Tesalonicenses 3.3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y todos los que amamos la música, nos identificamos, su fidelidad promueve alabanzas. El Salmo 89 dice, Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad. Con mi boca celebrarán los cielos tus maravillas. Oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, quien como tú poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Porque Dios es fiel. Es inevitable alabarlo. Queremos alabarlo. Escuchamos un mensaje como este, y queremos levantarnos y exaltarlo y decir, Señor, gracias por serme tan fiel. El Salmo 71.22 dice, Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con instrumentos de cuerda. Te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con la lirá. Hasta que no alabamos a Dios, no hemos disfrutado de Él a plenitud. Hasta que no aprendamos a adorarle, estamos dejando pasar muchas de sus bendiciones. Si supieran lo fiel que es Él, no dejarían de alabarle. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿No es interesante que declaremos su bondad por la mañana? Y cuando terminamos el día, recordamos y declaramos su fidelidad, porque su bondad amorosa fue fiel todo el día. Su fidelidad suprime la preocupación. Su fidelidad garantiza respuestas. Su fidelidad nos protege del mal. Y su fidelidad promueve alabanzas. Pero hay más. La fidelidad de Dios provee aliento. La fidelidad de Dios evitó que el profeta Jeremías colapsara en desesperación. Nunca he comprendido a Jeremías ni cómo sobrevivió. Porque cuando el Señor lo llamó a predicar, le dijo que nadie lo iba a escuchar. Yo hubiera renunciado. Jeremías, quiero que vayas y hables con estas personas, pero nunca te van a escuchar. ¿Se imaginan? Jeremías fue el testigo del colapso de todo a su alrededor. Escribió dos libros en la Biblia. Jeremías y un libro más corto, el libro de Lamentaciones. Ese es el libro más triste de toda la Biblia. Lamentación significa llorar profundamente, ser tragado por el dolor. Debido a los lamentos, es conocido como el profeta lloró. Me han llamado así por mi apellido. Jeremías se lamentaba con motivo. Durante los trágicos días finales de Judá y Jerusalén, cada rey en ese tiempo era peor que el anterior y la impiedad de la época se aceleró como un tren desbocado. a pesar de los sermones de Jeremías, nadie lo escuchó. Fue perseguido y humillado y amenazado. Fue golpeado y arrojado a un pozo. Cuando los babilonios sitiaron la ciudad de Jerusalén, Jeremías enfrentó una gran escasez y vio a miles de personas morir de hambre y enfermedades por doquier. Y mientras vigilaba, los babilonios lograron entrar, masacraron ciudadanos y encarcelaron a los nobles. También quemaron el templo del Señor hasta los cimientos. Y, según la tradición, de alguna manera, Jeremías sobrevivió y fue al monte de los olivos y se sentó ahí mirando la ciudad traumatizado en harapos, viendo arder la ciudad. Y si leen el libro de lamentaciones, abre con estas palabras. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. La invasión babilónica y el exilio de Judá no representó simplemente la caída de una gran nación. Parecía poner en duda el plan de Dios para la humanidad. La promesa a Abraham de una gran nación en una tierra designada de donde saldría un Mesías que resolvería los problemas y reinaría desde Jerusalén y ahora no había más Jerusalén. Fue derribado el trono. No había esperanza. Jeremías estaba angustiado. Cuanto más escribía el libro de lamentaciones más se agitaba al ver el mundo a su alrededor caer. dijo mis dientes quebró con cascajo me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz me olvidé del bien y dije perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero no. Una idea irrumpe como un rayo en el cielo oscuro. hay un atributo de Dios que como rocío cae sobre la frente de Jeremías. Dice esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto no vino de una experiencia agradable cuando todo está bien. Vino en medio de la noche más oscura de su alma. Amigos si solo declaramos la fidelidad de Dios cuando sentimos que todo está bien quizá no lo digamos seguido. Dios no es fiel porque entendamos lo que está haciendo. Dios no es fiel porque nuestro día empezó bien. Dios es fiel porque es Dios y es su naturaleza ser fiel. Estamos viviendo hoy días similares a los de Jeremías. Los fundamentos morales se derrumban donde la gente ya no cumple su palabra. La infidelidad está en todas partes. Las estadísticas son deprimentes. Pero les tengo buenas noticias. Dios es fiel. Él es fiel en su creación. Es fiel en su revelación. Ninguna de sus promesas falla. Su fidelidad nos libera de la preocupación. Nos garantiza respuestas. Nos protege del mal. Provoca alabanza. Asegura el futuro. Adoramos a un fiel Dios. Por eso nos deleitamos en cantar. Oh Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá tu compasión y bondad. Nunca fallan y por los siglos él mismo serás. Una vez un joven de Chicago fue a las regiones de Bullgrass de Kentucky donde conoció a una joven que volvió a Chicago como su prometida. disfrutaron de tres hermosos años de matrimonio y luego un día en medio de una enfermedad esta joven perdió su mente. Algunas veces estaba solo oída pero en otros momentos gritaba. Los vecinos se quejaban. El joven empresario no sabía qué hacer. Finalmente dejó su casa en Chicago. Construyó en un suburbio al oeste decidido a que ahí haría todo lo posible por cuidar a su mujer y se recuperara. Un día el médico de la familia le sugirió llevarla de vuelta a Kentucky a su casa de origen y tal vez algo familiar la ayudaría a restaurar su cordura. Volvieron a la antigua granja. Los recuerdos colgaban en cada esquina de la vieja casa. Bajaron al jardín y caminaron por la orilla del río donde flores florecían. Pero después de varios días no parecía ocurrir nada. Derrotado y desanimado el joven volvió al coche con su mujer y regresaron a Chicago. Cerca de la casa volteó y vio que ella estaba dormida. Era la primera vez que la veía dormir tranquilamente en mucho tiempo. Al llegar ella seguía durmiendo. La levantó del coche la llevó adentro la colocó en la cama y ella seguía durmiendo así que la cubrió se sentó a su lado y la observó durante toda la noche. La observó hasta que los primeros rayos del sol tocaron su rostro. Ella se despertó y vio a su marido sentado a su lado y le dijo parece que ha sido un largo viaje. ¿Dónde has estado? Y aquel hombre hablando de días semanas y meses de paciente espera dijo cariño he estado aquí esperándote todo el tiempo y esa es la fidelidad de Dios. No importa dónde haya estado o lo que haya hecho él está aquí siempre lo ha estado esperando que responda con amor al amor esperando que confíe en la promesa esperando que se abandone eternamente a la gracia de Dios esperando que descubra que Dios es fiel. Algunos de ustedes hoy piensan en su propia vida y al escuchar esto déjenme decirles cuánto Dios los ama lo fiel que ha sido esperándolos que lo entiendan ya saben de lo que hablo de ir a él algunos de ustedes no son cristianos ni han aceptado a Cristo como salvador y tal vez piense que no hay lugar para usted hoy le digo que sí lo hay Dios es fiel y él lo dio todo para que pasara la eternidad con él si no conoce al Señor Jesús como su salvador porque no lo acepta y se aferra a su fidelidad en su vida y si usted es cristiano y se ha alejado de la comunión con Dios Dios le espera usted es quien tiene que dar ese paso Dios no se ha ido ha estado siempre ahí y está esperándole podría usar la metáfora despertar él está esperando que despierte cree conocer a Dios es hora de pasar de conocer sobre Dios a conocer a Dios en el nuevo libro el Dios que usted tal vez no conozca el doctor Jeremiah le presenta las cualidades eternas que Dios reveló de sí mismo que hacen de él quien es el Dios que usted tal vez no conozca es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa y con generosa donación de 75 dólares o más recibirá el set completo que comprende del libro la guía de estudio los 10 mensajes en formato CD o DVD y el marcapáginas conociendo a Dios no pase otro día sin experimentar personalmente la bondad de Dios su poder y presencia en su vida ordene el libro el Dios que usted tal vez no conozca o el set completo póngase en contacto con momento decisivo hoy y ahora con un mensaje final para la programación de hoy con ustedes el doctor Yeremaya al vivir en un mundo imperfecto donde la palabra y las promesas no siempre se cumplen es difícil creer que Dios nunca ha mentido sido infiel o desleal y esto es lo grandioso la Biblia dice que aunque seamos desleales a Dios Él permanece fiel y leal lo sabemos porque Dios envió a su hijo Jesús para morir por los pecados de un mundo infiel y así ser perdonados y tener vida eterna si quieres saber cómo experimentar la fidelidad de Dios permítame enviarle un obsequio nuestro folleto llamado su mayor momento decisivo decenas de miles de personas se han beneficiado con estos recursos a través de los años y se lo enviaremos con gusto sin cargo cuando se ponga en contacto con momento decisivo hoy en la próxima edición de momento decisivo Él es inmutable Él es siempre el mismo Él siempre hará lo correcto esa es la consistencia del Dios que servimos gracias por acompañarnos hoy lo esperamos para el próximo mensaje del doctor Yeremaya conociendo a un Dios inmutable aquí en momento decisivo de la próxima edición de la próxima edición